Salpicado salió el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, en el caso Odebrecht. El diario español El País realizó una entrevista exclusiva a un antiguo abogado hispano-brasileño de la constructora, Rodrigo Tacla Durán, quien le dijo al medio español que el expresidente panameño Ricardo Martinelli, el excandidato presidencial José Domingo Arias y el mismísimo presidente de la República, Juan Carlos Varela, recibieron favores de la constructora. Odebrecht organizaba fiestas y enviaba mujeres desde Brasil a celebraciones con políticos en Panamá y República Dominicana. Era la forma de la constructora de expresar su agradecimiento, aunque luego eso también se convertiría en un chantaje. Tacla también dijo que la constructora había transferido fondos a una empresa propiedad de Varela y sostuvo que la gigante brasileña corrió con los gastos de los principales candidatos de las elecciones del 2014. José Domingo Arias y Juan Carlos Varela. Entre tanto, el mandatario panameño rechazó las acusaciones. El caso de Varecht es un caso que está en investigación por parte del Ministerio Público. Yo no voy a opinar en un caso que esté investigando el Ministerio Público, que es el que tenga la responsabilidad de investigar, de dar con los responsables y que sepa toda la verdad. Con referencia a mis acciones de campaña, yo dije claramente que en mi campaña presidencial, en su realidad, fueron públicas y la información dada de la empresa de Varela Hermano es totalmente falsa. Varela asegura que el contenido del artículo del diario El País vincula injustamente a la empresa de su familia. Falso y es una lástima que una empresa que fue tan atacada durante el gobierno anterior, que costó decenas de millones de dólares el ataque que le hicieron, sea una vez más atacada de una forma injusta producto de mi carrera política. La verdad es que a los 1.500 colaboradores y a los dueños de la empresa, a los azonistas, mis culpas por estos ataques injustos. El presidente panameño aseguró que las donaciones de su campaña son públicas y que es respetuoso de la independencia de poderes.